Y sale por ahí un molerazo compadre de las canciones caras de las canciones viejitas Gálese compadre Juan Que bonita primavera Ya renace la robolea No me quede el invierno Esperando que me quieras Con el fuego de tu beso Y hagas cálido este invierno Y por no quererte tanto Por tu culpa Y yo me muero Y yo me muero Hoy me embriago de alegría Porque renació de nuevo Como está la primavera Que bonita primavera Que bonita primavera Hoy me embriago de alegría Porque renació de nuevo Como está la primavera Hoy me embriago de alegría Que bonita primavera Que bonita primavera